Nos encontramos con Mirna Ruiz Flores, dueñas de Comunicación Social de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Comunicación Social y Vocería de Gobierno del Estado. Mirna, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte y saludar también a todos tus seguidores para platicarles de una campaña que estamos poniendo en marcha de manera conjunta y por primera ocasión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Presidencia Municipal y la Iniciativa Privada. Está participando la Canirá y todos los empresarios de Aguascalientes, sumándose a esta iniciativa, a este esfuerzo que se llama Deja tu auto en casa, con el objetivo principal de prevenir los percances viales, Mario. Me decías, este no es un tema solamente de la Feria de San Marcos, que bueno, es entendible dado el nivel de consumo de alcohol. Hoy por la mañana decía el titular de movilidad del municipio que son alrededor de 37 accidentes los que se tienen ya en lo que va de la Feria. Y bueno, me decías, este no es un tema solamente de la Feria, sino que se va a extender ya de manera permanente. Así es, queremos que sea una campaña que se lance en este momento a propósito de la realización de la verbena abrileña, pero queremos que se quede de manera permanente, porque finalmente todos confluimos en nuestras calles y avenidas y todos queremos que sean seguras para transitar. Entonces la idea es que cada vez vayamos haciendo más conciencia de la responsabilidad que implica estar frente al volante y que evitemos hacer uso del vehículo luego de haber ingerido algunas bebidas embriagantes. El propósito es que la campaña llegue para quedarse y que gradualmente todos platiquemos de este tema, que lo comentemos en casa, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y que nos vayamos acostumbrando a que si queremos salir de fiesta, lo mejor es dejar el auto en casa y regresar de manera segura. ¿Qué opciones hay? Vamos, yo voy, no calculo lo que voy a tomar. Finalmente ya a la hora de la fiesta, en el ambiente y demás, se pasan las copas. ¿Puedo dejar el auto, no sé, en los estacionamientos? ¿Los antros se podrían hacer cargo? ¿Qué opciones hay para darle seguridad también a este tema? La idea principal es que desde que salgas de casa, dejes el auto ahí, que llegues por tus propios medios, eso sería como lo ideal para que no tengas la preocupación. Y te digo esto, Mario, porque sobre todo hay muchos jóvenes que piden permiso para llevar el carro del papá, de la mamá, y después les preocupa muchísimo poderlo dejar en el perímetro de la feria, en algún antro, en algún estacionamiento, porque creen que los van a regañar si no regresan en el vehículo. Entonces lo ideal es que desde que salgan de casa, el vehículo se quede allá. Hay muchas alternativas para regresar. Les platico algunas de ellas. Durante la temporada de feria, por ejemplo, se amplía el horario de servicio de las principales rutas del transporte público. Estoy hablando de la ruta 20, la 40, la 50 y la 51, que son las que movilizan a una gran cantidad de personas todos los días. Estas rutas seguramente pueden acercarles bastante hasta su domicilio y ya esto les facilitaría muchísimo volver a casa. Hay también otra alternativa que son los puntos para abordar taxi seguro. Como tú sabes, Movilidad ha hecho un esfuerzo desde hace varios años para establecer en algunos puntos, en algunos lugares estratégicos de la feria, estos lugares para abordar un taxi. De los taxis que usted conoce que circulan todos los días en nuestras calles, hay ya algunos perímetros definidos con tarifas establecidas. Usted llega, paga lo que tiene que pagar y lo van a llevar hasta su destino también de manera segura. Y por otra parte, existen ya múltiples plataformas, Mario, que nos pueden brindar este servicio con algunas ventajas también, como que puedes informar a quienes te esperan en casa, en qué vehículo vas, cuál es la ruta que va a seguir, en fin, para que ellos vayan monitoreando también desde el momento que tú abordas y hasta tu arribo a tu destino. Entonces, son ya muchas las alternativas que se tienen y yo creo que no tenemos pretextos. Son más los beneficios. Si consideramos también, Mario, que no vas a perder el tiempo buscando dónde estacionarte o vas a tener que pagar mucho por el estacionamiento. Yo creo que esa campaña en su momento, Mario, fue muy exitosa, permeó bastante, pero los tiempos también han cambiado y si lo ponemos así sobre la mesa y lo pensamos fríamente, imagínate a un grupo de amigos que están planeando salir a la feria, a los conciertos que hay en el Foro de las Estrellas o a lo mejor al Palenque o a una corrida de toros. Y bueno, ya desde que lo están platicando, les dicen nada más que, pues sabes que tú vas como conductor. Yo creo que ya los muchachos andan en otro chip, en otra dinámica y que muy difícilmente alguno de ellos querría aceptar esta proposición, ¿no? Entonces, a lo mejor no falta quien diga con muchísimo gusto, ¿saben qué? Hoy yo manejo. Pero creemos que es más fácil que los envuelva la fiesta y que a final de cuentas todos terminen consumiendo alguna bebida y no queremos que después de esto estemos hablando de alguna desgracia para el conductor, para sus acompañantes o para alguna otra familia que probablemente ni siquiera estaba bebiendo y termine siendo perjudicada. Ok. Y sin olvidar que si te cacha el alcoholímetro, te quitan el carro, vas detenido y hay una multa. Creo que anda por los 10 mil pesos, ¿no? Así es, Mario. Entonces, estás exponiéndote, exponiendo a los demás y eso pues también afectaría definitivamente el bolsillo. Ya ni hablar de pérdidas de vidas o de alguna discapacidad o demás. Todos convivimos en nuestras calles, avenidas y todos queremos que esto sea lo más seguro posible. Por eso queremos invitarles a platicar de los beneficios que puede tener dejar el vehículo en casa, salir a divertirnos y, bueno, regresar con bien. Creo que este sería el principal objetivo y creo que no nada más como mamá, lo digo también en este tenor, yo que tengo hijos de veintitantos años. En edad de fiesta. En edad de fiesta, exactamente. Creo que este tema nos involucra a todos porque, como les menciono, finalmente hay personas que ni siquiera consumen alcohol y que en algún momento podrían verse perjudicadas por un tercero. Muy bien, Mirna. Finalmente, habrá una campaña, presumo habrá una campaña promocional, esos spots y demás, para concientizar a la gente de que, bueno, a los chavos de que dejen el auto en casa. Así es, vamos a trabajar en una intensa campaña de escoteo. Van a estar viendo por ahí algunas calcas con la invitación a dejar el auto en casa, en los bares, en los antros, en muchísimos lugares que van a estar visitando seguramente durante la feria. Y más allá de ella, porque ya lo platicábamos, la idea es que la campaña llegue para quedarse. Si quieren consultar más información, platicar de los beneficios, pueden consultar también las redes sociales del gobierno del estado, donde tendrán más detalles de todo esto, de las aplicaciones, de los lugares donde pueden abordar los taxis y demás. Para que tengan toda la información a la mano, planifiquen muy bien su visita a la feria, que la disfruten y pues que regresen sanos y salvos. Muy bien, Mirna. Pues un mensaje final que nos desees dar. La invitación, Mario, a comentar esta campaña, ayúdennos a difundirla sobre los más jóvenes, porque lamentablemente, y esto también hay que comentarlo, las personas menores de 40 años son quienes se ven mayormente involucradas en un percance vial. Por eso queremos que esta campaña llegue a todos. Les invitamos a disfrutar de la fiesta, pero los invitamos sobre todo a dejar su auto en casa. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mirna Ruiz Pérez Dueñas, de Gobierno del Estado.